Agradezco la oportunidad de saludarles nuevamente. Soy Edith Ramírez Montiel, vocera oficial de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En el marco del respeto y en atención a lo solicitado por alumnos manifestantes, este lunes 2 de octubre, una comitiva de representantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo acudió al acceso de Ciudad del Conocimiento, en aras de dar respuesta al pliego petitorio general que en los días pasados fue entregado en las torres de rectoría. En una apertura al diálogo, la comitiva integrada por algunas de las áreas de interés que impactan dentro de las demandas del pliego, la maestra Elsa Ángeles Vera, defensora universitaria, maestra Jania Ingrid Salinas González, contralora general, maestra Citlaly Anaí Monsalvo López, directora general de comunicación social, doctor Orlando Ávila Pozos, coordinador de la división académica, así como el subsecretario general, maestro Daniel Sánchez Cabrera, presentaron por parte de esta institución una propuesta de la dinámica para realizar las mesas de diálogo y negociación este próximo jueves 5 de octubre, con el único propósito de llevar a buen término el semestre julio-diciembre 2023 y así priorizar el aprendizaje y el cumplimiento de los programas educativos para todos los estudiantes, tal y como se mencionó en la respuesta al documento que contiene el pliego petitorio del pasado 29 de septiembre. Mismas que los estudiantes manifestaron estarían analizando para que ambas partes estén de acuerdo. Es indispensable que estos trabajos de diálogo continúen de manera conjunta y ordenada, con el objetivo de regresar este próximo 9 de octubre a nuestras actividades académicas y administrativas, lo que da respuesta a las inquietudes del alumnado y padres de familia, que así lo han externado a través del correo electrónico. Estamos comprometidos en alcanzar resoluciones que reflejen preocupaciones de nuestros estudiantes y que contribuyan en un ambiente justo y beneficioso para toda la comunidad de esta máxima casa de estudios. Muchas gracias.